¡Suscríbete al canal! Y esto es Carao Cruz. ¡Comenzamos! En Carao Cruz, el invitado lanza una moneda al aire y el resultado del volado indicará la actividad que será realizada durante el programa. El día de hoy, la cara de la moneda llevará al participante a un puesto de memelitas para aprender a cocinar, mientras que el lado cruz de la moneda conducirá al invitado a utilizar un telar de pie que inicie el desafío Carao Cruz. Amigos y amigas, tenemos un invitado muy especial hoy, que es el diputado federal Benjamín Robles Montoya. Bienvenido a Carao Cruz. Muchísimas gracias. Un saludo. Buen año para todas y para todos. Perfecto. ¿Está listo para lanzar la moneda? Venga. Va, mis amigos. Es Carao. Vamos a ver qué le toca. Bueno, diputado, me imagino que como buen oaxaqueño también le gustan las memelitas. Bueno, me gusta de todo, pero las memelitas los domingos casi nunca me las pierdo. Pero bueno, la pregunta del millón, y creo que todos se preguntan eso, ¿sabe prepararlas? Es que tengo que confesar que nada más sé comérmelas. Bueno, entonces ahorita, mire, va a aprender cómo prepararlas con mi amiga Dulce. ¿Qué le parece? Vamos con Dulce. ¿Preparado, preparado? ¡Híjoles! Estoy emocionada. Hola Dulce, ¿cómo estás? Hola. Ya te traje a mi amigo, el diputado federal aquí. Me quería Dulce. ¿Anda? Vengo preparado para aprender, pero más para comer. Ah, perfecto. Yo también. Aquí va a ser todo el trabajo, mi amigo, ¿eh? Ahora sí me van a agarrar con las manos en la masa. ¿Sí? ¿Literal? Así está la bolita de la masa. Se pone aquí. Ah, se le apresta un poquito. ¿Eh? Y luego ya aquí esta parte del plástico, no tan fuerte. Ah, sí. Tú me dices, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¡Oh! No, la mera, ¿verdad? ¿Qué espera de sus amigos? ¿De mis amigos? No, pues, un amigo que no confía en ti, pues, no es realmente un amigo. Claro. Un amigo que no es capaz de llamarte cuando tiene problemas de adeberas, pero que también está atento ahí para cuando tú tienes algún problema. De eso se trata la amistad. De eso se trata la amistad. Ya me agarraron con las manos en la masa, pero no me van a agarrar quemándome nunca. Entonces, ¡ah! Perfecta. De veras que soy re bueno para esto. Muy bien, ¿todos de qué tenemos, mamelitas? Hay chicharrón. Chicharrón. Este, carne molida, sangrita, nopales, papa con chorizo, rajas con huevo, huevo con pan. ¡Guau! Que eso y que sí, yo no podría faltar. Ahora, va el asiento. Ah, el asientito, sí, eso es lo rico, pero también es lo que, híjoles, no hay que ponerle mucho porque si no... ¿Cuál considera que es su principal defecto? Híjoles, pues, soy muy obsesivo. Trabajo los siete días de la semana. ¿En serio? Porque yo quiero que las cosas se den. Creo que la falta de humildad se está convirtiendo en un defecto también. ¿Cuál es su ideal de felicidad? Bueno, a esta vida se viene a ser feliz. Yo no creo en lo que mucha gente fue educada de que hay que sufrir. No, no, uno viene aquí a ser feliz. Y yo le digo a toda la gente, a ver, deja tus momentos de tristeza, solamente para lo estrictamente necesario, porque tampoco puede uno estar sonriéndole a todo. Ahora le pone así. A ver. Muy bien. Este, como es un poco de dieta, no va a ser mucho. No va a ser mucho, nada más es para darle sabor al caldo. Ahora sí que, pues, sí le puse mucho. No, ¿verdad? No, yo creo que está bien. Oye, claro. ¿Qué animal le gusta más? Bueno, me gustan los perros, porque son lo que uno puede tener en casa. Me gustan las aves. De los que uno no puede tener a la mano, pues, el tigre, el águila. Y dígame, ¿cuáles son sus autores o libros favoritos? Bueno, me gusta leer bastante. Yo leo de todo. Yo le recomiendo mucho a Wayne W. Dyer, porque te enseña muchas cosas que tienen que ver con la fuerza que tenemos los seres humanos. Hay uno que leí el año pasado y que quiero leer una vez más, porque hay libros que hay que leer dos o tres veces, que es el club de las cinco de la mañana, porque yo empecé a levantarme muy temprano para hacer algo, para leer 20 minutos, para hacer ejercicio 20 minutos y para la reflexión, la visualización. Y yo lo que sí recomiendo es que leamos lo que sea, pero hay que leer. La cara está muy flaca, ¿necesita comer más? A ver, la voy a probar. Puedo estar abriendo un puesto los próximos domingos. Dulce, te voy a hacer competencia. Yo a ver con quién desayuno. No, muchas gracias, Dulce. Les recomiendo venir a comer aquí memelas con dulce. Aquí, Camino San Felipe. Hay que venir a probar estas deliciosas memelas de dulce. Y pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caracruz. Espero hayan disfrutado preparar sus memelitas y ya sabe, para la próxima. Muchísimas gracias. Gran 2021 para todas y para todos. Y pues esto ha sido Caracruz. Gracias por estar y nos vemos a la próxima.